No, yo creo que bien, como te lo repito, el equipo viene trabajando muy bien. Sabemos que acá hay muchos jugadores de calidad, yo creo que eso va a ser importante. Creo que hay que seguir trabajando y pues esperar, poder ir a buscar un triunfo allá. Torneo nuevo, grupo nuevo, ¿cómo ha sido la convivencia en el Camerino? No, bien, yo creo que, yo siempre lo he dicho, este es un grupo muy sano, ahora los que vinieron pues también son jugadores muy humildes, yo creo que eso suma más y pues solo queda, ahí sí que, como te lo repito, seguir trabajando nada más y esperar. Se lleva muy bien, pero realmente son solamente 11 los que entran en un cuadro titular, ¿cómo se vive la competencia para ser parte de ese 11? Sí, sabemos que todos queremos jugar, yo creo que hay que trabajar día a día, sabemos que la decisión la toma el profe, juegue quien juegue, pues tiene que estar muy bien preparado, yo creo que para eso entrenamos todos, para estar ahí, ahí sí que a la disposición del profe y pues esperar un turno. Físicamente, ¿cómo te sentís? ¿cómo te encontrás en este momento? Sí, creo que pues no al 100, estoy trabajando para eso, creo que me falta un poco para poder estar al 100, y yo creo que voy por buen camino, eso es bueno, seguir trabajando día a día, pues quiero estar ahí. Los mejores goles, las mejores jugadas y los mejores debates. Suscríbete a youtube.com diagonal Fox Deportes.